¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo pudo terminar ese amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió, que solo buscamos culpables Inculpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y de repente si me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eres para ti Inculpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y de repente si me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eres para ti Tantas promesas que nos hicimos cuando me entregabas tu cariño Hoy me duele como terminamos como si fuéramos enemigos Inculpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y de repente si me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eres para ti Inculpables somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto y de repente si me culpas que perdiste tiempo conmigo y que no eres para ti Le matando a las manos toditos, toditos arriba esa mano Y poco a poco se fue muriendo nuestro amor Y tú y yo, mi amor, tú y yo Nosotros somos culpables de que todo este amor se terminara Y siéntale tu corazón, ven y que vea La gente de Guadalupe, Digo María La gente de Ebran, Niña Party Para la familia Vázquez, la gente de Jaén, Chantalín, la familia de Quintana La máxima Todo lo que hacen Chaufa Le maten las manos toditos ahí No sé cómo pudo terminar Ese amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió Que solo buscamos culpables Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no es para ti Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no es para ti Tantas promesas que nos hicimos Cuando me entregabas tu cariño Hoy me duele como terminamos Como si fuéramos enemigos Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para ti No se quieren Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para ti Levanten las manos Todas esas gentes más rimas Toditos arriba Y que no eres para ti No se como pudo terminar Ese amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió Que solo buscamos culpables Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para ti Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Es que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para ti Tantas promesas que nos hicimos Cuando me entregabas tu cariño Hoy me duele como terminamos Como si fuéramos enemigos Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para ti Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Y te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para ti Vamos Gato Flaco Oye Rima en el Siembro Inminación y Ritmo De Rive Esos son para que escuchen Si se caos Es Rima Serre ¿Está sonando? ¡Safiro Sensual! ¡Como! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡La mano arriba! Salón para todo el club de fans ¡Safiro Sensual! ¡Liste para... Para Heidi Rosa! Salón para Sandra Delgado Donde está Heidi...